muy buenas noches o buenos días en este momento vamos a aprender cómo se abandona un grupo de facebook estamos acá en la cuenta en este momento estamos aquí en mi cuenta y vamos a inicio que se encuentra en la parte superior aquí está cargando ya cargó en este momento a la izquierda observamos una configuración de inicio parece el nombre suyo o el que en este caso el nombre mío aquí encontramos unos elementos del principio seguimos y encontramos páginas y debajo están los grupos cuando llegamos a los grupos escogemos el grupo al cual nosotros no queremos hacer parte ya por ejemplo queremos abandonar el grupo contra el acoso damos clic y este caso es contra el acoso laboral para abandonarlo sencillamente vamos a eres miembro pisamos con el mouse sin dar clic solamente lo colocamos encima eres miembro aparece abandonar grupo bajamos a abandonar grupo se convierte en azul damos clic aparece este mensaje quieres abandonar el grupo y repite abajo quieres abandonar contra el acoso laboral o sea el nombre del grupo si no queremos que nos vuelvan a enviar mensajes decimos acá impedir que otros miembros te agreguen de nuevo a este grupo pero si no queremos entonces simplemente lo dejamos libre y le damos clic acá en este caso le damos clic en abandonar grupo y en ese momento ya a partir de ese instante no hacemos parte del grupo por eso ya acabo de medirte al grupo muchísimas gracias buenas noches para todos